Felicita a mi sobrino Sergio García Linares, hoy es su cumpleaños, está en Canal del Norte donde se hacen las transmisiones de la organización Sonidores.tv Felicidades sobrino y ponle la rolita de bronco que se llama así Felicidades Sergio García Linares, sobrino del señor Gil, aquí va Sergio el Bailador, aquí va, mis cumpleaños de parte del humilde Forza y de tu tío Gil García, aquí va A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ellas les gusta como les mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador El Palabama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y es enamorado, el mismo A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar Ahí está para Sergio, feliz cumpleaños Ya llegó Joana, hasta ahorita Joana, no manches Te estábamos esperando, ¿desde qué horas Joana? Y apenas llegas, ahora sí que te pasaste de viva Pero bueno, ya llegó Joana, aquí va A ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador El Palabama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, porque ya se vino Ese bailador Llega el corazón Y es enamorado, pero de a montón Ahí está para el sobrino de Gil García Feliz cumpleaños A Sergio el Bailador Allá nos vemos mañanito pasado O el año que viene O a ver que si cada día Nos vemos por allá, señor Gil García ¿Ok? Bueno, pues ahora para complacer A la mami de Eva González Aunque a Conchita Cortés no le guste Me vale Vale